Y que claro... Mi casa parece un pecado capital Mi vecino dice que despierto su animal Salvaje Una sirena, un personaje Presumiendo en mi carruaje Cada noche es mi homenaje Y no lo puedo evitar, salvaje Ay, doy tan mal ejemplo Soy una chica mala Una ejecutiva, solo una chavala Ay, voy hacia los treinta Y me he dado cuenta Que gana más el que pierde Que el que no lo intenta Yo fui a la facultad Me lo estudiaba todo Nunca he conseguido nada Al cambio me acomodo Ahora vivo en la ciudad Pago mis impuestos Recibo tus cartas Y nunca contesto Sal, 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 salvaje Una sirena, un personaje Presumiendo en mi carruaje Cada noche es mi homenaje El espejo es mi paisaje Siempre necesito masaje Me gustan los hombres de traje Que me lleven el equipaje Y no los puedo evitar No hay un buen Amigo Amigo Ar um Soy, me llaman y no contesto Mami cocina rico fideos con pesto Menudo pasareo Bueno, técnicamente está bien Sí ¿Sabes? No sé si quieres pasarlo una vez más o... Lo que quieras Ya, la pasamos una vez más y ya Se me pone presión en la cabeza, no sé qué me pasa Only knows what I'd be without you Only knows what I'd be without you I'm out of here ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!